Me voy lejos pa' nunca recordarme De este amor que íbame tan profundo Eres el único amor en el mundo Que siempre he adorado con loca pasión Me voy lejos, me voy con esperanza De volver a tus brazos mi vida No me dejes en alma partida Yo os juro quererte aunque dejo en mi amor Tu retrato lo traigo aquí guardado Cada vez que lo miro me acuerdo De este amor que al marcharme yo pierdo Son tristes recuerdos que no olvidaré Tú que has sido la que yo quiero tanto No me pones tan grande castigo Ya no seas más sin grata conmigo Apiádate un poco de mi corazón ¡No me pones tan grande castigo! Gracias por ver el video.